¿Qué es el yoga de la risa? ejercicio, respiración y obvio carcajada las sesiones son más o menos de una hora pero en esa hora vamos a empezar a hacer un cóctel de la alegría creando una sensación en nuestro cuerpo de salud, de bienestar, de desestrés y pues espero que tengan la oportunidad de experimentarlo para mí ha sido un placer, es un placer estar aquí en Switch y pues ahora vamos a reírnos a Le en yoga de la risa, entre ejercicio y ejercicio vamos a irlo combinando con algo que se llama el baile del pollo ¿cómo son los pollos? el orgullo de todo pollo está en la cola, no hay más y lo vamos a hacer con este movimiento vamos a ir cantando una canción que es la canción del baile del pollo que dice así ¡Alto ahí! ahora vamos a celebrar como celebran los niños chiquitos cuando salen a recreo ¿qué hacen los niños cuando tocan la campana? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! vamos a hacer un saludo risueño hawaiano respiramos y como hawaianas vamos a hacer a lo y rematamos con carcajada sale a lo una vez más respiramos vamos a hacer el capitán la risa del capitán flanco derecho ya ¿sí? paso del lado ya y uno y dos y tres y cuatro y siete y yo digo mano arriba eso manos abajo todos manos al frente ok alto ya ya tienen las indicaciones hay una pequeña variable cuando yo diga ataque tienen que llenar de un ataque de cosquillas a la persona que tengan enfrente ¿sale? ok empezamos paso del lado ya y uno y dos y tres y cuatro y manos arriba manos en la cabeza manos en la cintura manos en la cadera cadera manos en las rodillas manos en las piernas manos en los tobillas manos arriba ataque 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 ok ok vamos a hacer gibirish 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 ¿han visto la película de los niños? ¿mi villano favorito? ¿no? bueno es así ¿han visto los muñequitos esos amarillos que pasan? bueno ¿qué idioma hablan? ¿francés? ¿inglés? ¿italiano? no hablan gibirish 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 es el idioma de los bebés así que yo le voy a pasar a ¿tu nombre? Angie un mensaje en idioma gibirish Angie se lo va a pasar a Rafa Rafa se lo va a pasar a y Daniel me lo tiene que repetir a mí todo en idioma gibirish lo mejor se lo va a pasar a el 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 y el 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, les invito a que tomen asiento, se acuesten. Inclusive, si quieren, eleven sus piernas en una pared para que descansen. Vamos a hacer un momentito de meditación. Relajen su cuerpo, su estómago, sus piernas, sus brazos. Den este regalo a su cuerpo, a su mente, a su espíritu. Yo les invito a que hagan una respiración profunda y pausada. Y en este aquí y en este ahora, solamente son ustedes con el latido de su corazón. Hoy se abren nuevas esperanzas. Hoy es una nueva oportunidad de llevar a cabo todos y cada uno de tus planes. Frota tus manos. Rápido, rápido, frota tus manos. Un solo aplauso. Solamente uno. Ahora lleva tus manos a tu rostro. Lleva tus manos a tus ojos. Lleva tus manos a tu cabello, tu cabeza. Y a tu ritmo y a tu tiempo. Vete incorporando. Lentamente. Ok. ¿Cómo están? Sí. ¿Cómo estamos? Aparte de bien. ¿Alguna otra palabra? ¿Qué se les? Relajado. ¿Cómo estamos allá? Con hambre. Sí. Les voy a decir algo. Cuando reímos, empezamos a desbloquear emociones y también necesidades primarias. Lo que puede ser el sueño, el hambre, ganas de llorar inclusive. Por eso yoga de la risa es una terapia maravillosa. Porque nos desbloquea muchas tensiones que tenemos. Cuando hacemos yoga de la risa, empezamos a crear una sustancia, se le llama cotel de la alegría. Y entre las sustancias que nuestro cuerpo por manera natural empieza a crear son endorfinas, dopamina y serotonina. Estas algunas son para desestresar, otras son analgésicas y otras nos van a ayudar a crear células benéficas para nuestro organismo. Obvio vienen otras sustancias, pero estas son las principales. ¿Qué va a pasar? Que automáticamente y sin necesidad de ningún otro estímulo externo, vamos a crear nosotros mismos nuestra propia medicina, nuestra propia sanación. Esa es una de las finalidades y uno de los regalos que nos da yoga de la risa. Pues aunque haya sido una sesión de la risa un poquito express, espero que la hayan disfrutado. Espero tener la oportunidad de hacerla ya extendida. Pero pues me ha dado mucho gusto tenerlos, ha sido un placer. Muchas gracias a Ceci, muchas gracias a Switch por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Sale. Muchas gracias chicos, ha sido un placer de verdad. Gracias a todos.